El Neto, el Neto, el Neto, el Neto, el Neto El Neto se sube a la chiva, todos lo saludan con la bocina Van pasando en su carro, van en camioneta, la vuelve a sonar Que Pumas, mi gente, hoy soy el alcalde, mañana presidente Lo dicen en el norte y en el oriente, corre la voz al sur y llego al occidente Que Pumas, mi gente, los sueños se cumplen cuando te suda la frente Le dicen al Neto, pon el ambiente, con su mochila de obras el vicepresente El Neto, el Neto, el Neto, el Neto El Neto se sube a la chiva, todos lo saludan con la bocina Van pasando en su carro, van en camioneta, la vuelve a sonar El Neto se sube a la chiva, todos lo saludan con la bocina El Neto Hey Y te lo dice El Neto es gran Díselo 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 Díselo